El maestro Rodrigo Enrique Flores, Arroyo, docente de inglés en la WECH, nos platica acerca de las actividades complementarias que se realizan con alumnos de secundaria y bachillerato. Bien, tanto para secundaria como para bachiller, la principal finalidad del inglés es que los chicos puedan poderse expresar con este idioma, principalmente para su beneficio propio de ellos, para su futuro, tanto para los chicos de bachiller ingresar a la universidad, que salgan con un buen nivel de inglés y para los chicos de secundaria igual con un buen nivel de inglés. Lo manejo de la siguiente manera, les enseño conceptos básicos de gramar, vocabulario y posteriormente hacemos ejercicios de lectura, de escritura y de habla. En un principio fue difícil, ya que me comentaban que no tenían muchos conocimientos, conceptos básicos del idioma, pero el crecimiento ha sido bastante notorio, principalmente con secundaria. Con secundaria he visto grandes avances en cuanto a vocabulario y a la manera en expresarse de inglés. Con los demás chicos de bachiller igual, algunos ya tenían niveles en el idioma básicos, que ahorita nada más los hemos reforzado y les he agregado un poquito más de los conceptos de los que tienen, a darles un poquito más. Las puertas que se abren son infinitas, la verdad es que manejar un segundo idioma en estos tiempos es muy importante, ya que para ellos es abrirles puertas no solamente en cuestiones académicas, sino también en cuestiones de economía, en cuestiones de trabajo. Si algunos de los chicos saliendo de aquí del bachiller quisieran ingresar a un trabajo ya, tienen los niveles o los conceptos básicos del idioma para poder establecer una conversación con una persona. Por ejemplo, si alguna persona o algún turista llegara a venir aquí a Chinahuapa, ni ellos se meten a algún grupo de turismo, ellos tienen la facilidad de poder entablar una conversación con esa persona. Pues que la verdad, aquí en la unidad educativa Chinahuapa nos enfocamos mucho en la autonomía de nuestros estudiantes, también nos enfocamos mucho en su desarrollo tanto personal, académico y como personas. Por ejemplo, apenas tuvimos eventos en bachiller, culturales y deportivos, en donde la escuela participó con escoltas y con ajedrez. También buscamos que los chicos exploten todas sus posibles capacidades que ellos tienen. Y cuanto al idioma inglés, también estamos empezando a trabajar para que posteriormente la escuela tenga o sea reconocida por ser una de las principales escuelas aquí en Chinahuapan en dar ese idioma inglés. Además de que también quisiera invitar a toda la comunidad chinahuapense, ya que ahorita en diciembre se viene un proyecto en toda la escuela, con toda la escuela de Navidad. Es la segunda puesta en escena de los fantasmas de Scrooge. La finalidad de este proyecto es recaudar fondos para los mismos chicos, para beneficio propio de los chicos, no es ni para beneficio de los directivos ni los docentes. Los invitamos y ya esta segunda edición va a ser con mucho más producción, ya está más elaborada, ya estamos empezando a trabajar desde esta semana y semanas anteriores con el casting, la actuación de los chicos, porque también eso es un desarrollo, que los chicos sepan expresarse en un escenario, porque seamos sinceros no es fácil y mucho menos después en estos tiempos es cuesta mucho enseñar a saber expresarse de diferentes maneras, sea manera hablada, sea manera escrita o en este caso como es el teatro, de manera corporal. Gracias.